y se va adelantando el conjunto de argentinos y un experto en medio de McAlter de primera entrega, de primero para Mater Mater para Sandoval, que bien que la hicieron, saca bien Candia va para Dolezando, buen cambio de frente ahora para Ocampo y a picar ahora si Brian, vamos Brian Ocampo intenta calchar por derecha y se va, busca a Brian y se va, le engancha, frena busca compañía, por adentro la pide Vergencia por el otro sector también la pide Fernández, el pase notable de Vergencia ahí está, lo tira Vergencia, ahí está ¡Gol! ¡Gol! ¡Lazo de racional extraordinario! ¡Estraordinario pase de Ocampo, maravilloso! ¡Brian no campe! ¡Un bárbaro pase de sombrero para que pica las espaldas Vergencia! ¡Y mano a mano con el arquero un control extraordinario del cordobés que no estaba preciso, que no había tenido caridad en la definición pero es el goleador y cómo dudar de Gonzalo que apareció en el área chica se la pincelió el arquero suavecita, suavecita para meterse en las mallas para meterse en el arco del equipo argentino para meterse suavecito, suavecito en todos los corazones tricolones y un gol que deposita confianza porque asegura, quizás o no una clasificación será sudamericana, será libertadores pero este argentino tiene eso que hay que tener una garra bárbara argentinos cero nacional uno el argentino goleador el cordobés Vergencia fútbol 11-30 llegando a todo el país y el mundo un gran pase de Ocampo que esta vez miró y definió cómo tenía que hacerlo colocándole la pelota un pase suave por encima de la defensa y de atropellada la controló muy bien Vergesio y suavemente se la tocó el arquero para poner el 1-0 la tercera fue la vencida para Vergesio gana nacional y con esto se asegura por el momento la sudamericana y entra en litigio por si hace un gol el equipo peruano para pelear la posibilidad de la libertadores va a buscar Fernández la hizo corta va para D'Alessandro otra vez para Fernández busca Leandro el centro de zurda al área la termina sacando le quedó para Ocampo pégale ahí está Ocampo gol gol de nacional otra vez Brian Brian Ocampo como apareció frente a la católica ahora ve lo hizo contra el argentino junior en la empanada del área apareció Brian después de una jugada bárbara en la salida al córner Fernández D'Alessandro también Fernández el centro y en el rebote estaba solo Ocampo para pegarle potente lo quedó mirando el arquero se entreveró pensó que le pegaban un futbolista de su equipo y Ocampo muy potente terminó rebotando en Sandoval y el desvío lo dejó despavorido al meta Chávez y nacional en los pies de Ocampo en los pies de Brian en los pies del 7 que ha tenido un crecimiento espiritual y futbolístico extraordinario para el grito de Capucho para el grito de Nacional meterse en la Copa Sudamericana futboloso 30 llegando a todo el país y el mundo y más allá de que la pelota rosa en el defensa y lo deja mal parado el arquero así tiene que estar Ocampo con fe la pelota le cayó y le pegó sin vacilaciones le pegó un guadañazo tremendo y se convierte en el segundo gol así tiene que jugar Ocampo con seguridad con confianza con decisión nacional se asegura el partido se asegura el pasaje a la Sudamericana las 30 de la Sudamericana de la Sudamericana de la Sudamericana